Bienvenidos a Caritas te habla. Hola, me llamo Adela y vengo a hablaros de la suerte que tengo. Yo nací en una familia cristiana, me casé con un buen cristiano, trabajo en un colegio de la diócesis y soy cofrade. Como veis no me cuesta nada hablar de Dios a todas horas, pero ser cofrade me enfrentó con una nueva realidad que hasta ese momento solo conocía de oída. Al ingresar en la cofradía de los Dolores lo hice como vocal de caridad y la verdad es que no sabía muy bien qué es lo que podíamos hacer los cofrades con la caridad. La opinión de la mayoría de la gente es que las cofradías solo trabajamos para la Semana Santa. Es verdad que nuestro mayor esfuerzo va dirigido a este objetivo, ya que esa es nuestra misión, dar pública manifestación de nuestra fe. Pero en las cofradías existen otras parcelas como son la vocalía de caridad. Nuestra actividad estaba dirigida principalmente a los hermanos de la cofradía y colaborábamos puntualmente con las hermanas de la cruz. No existía entonces en nuestra parroquia de San Juan un grupo de caritas, así que nos pusimos en contacto con caritas diocesanas. Un grupo de hermanos de la cofradía realizamos el curso de formación y se constituyó caritas parroquial y empezamos a trabajar. Actualmente la caritas parroquial de San Juan está dirigida por la hermana Pilar, hermana concesionista, y la formamos un grupo de cofrades de las dos hermandades que estamos dirigidas en la parroquia. Atendemos a muchas familias. La mayoría son de origen sudamericano y musulmane. Hemos organizado una bolsa de trabajo para intentar colocar a estas personas. Tenemos mucha demanda de empleo, pero no demasiadas ofertas de trabajo. Actualmente estamos trabajando también el tema de la caridad en la agrupación de cofradías. Hace unos tres años se organizó una vocalía de caridad y desde esta se están organizando actividades y actuaciones encaminadas a conseguir dos objetivos. Por un lado, crear una mayor conciencia en las cofradías sobre la caridad y, por otro lado, realizar actuaciones conjuntas que sirvan para demostrar que juntos podemos. La mayoría de las actividades que realizamos tanto en las cofradías como en Cáritas y en la agrupación están encaminadas a colaborar directamente con Cáritas Diocesanas. Aquí nos orientan hacia dónde es mejor encaminar la ayuda y, sobre todo, siempre están dispuestos a ayudarnos en las dudas y problemas que se nos plantean. Trabajar en Cáritas, o más bien disfrutar en Cáritas, es de las mejores cosas que a uno le puede pasar. Por lo menos yo lo pienso así. Son muchas las personas que nos necesitan, no podemos mirar para otro lado. Había un anuncio en la tele que decía, eso es porque lo has probado poco. Quizás sea eso lo que nos pasa a muchos. Probar Cáritas es no dejar Cáritas. No es solo la satisfacción de ayudar a los que los necesitan. Ser voluntario hace que te plantees tu vida, tus prioridades, tu tiempo. Creo que disfrutar en Cáritas significa mejorar tu vida como cristiano y, por lo tanto, ser mejor persona. Yo aconsejaría a todos los que quieran mejorar que no se compren un coche nuevo. Podemos dedicar nuestro tiempo a ayudar a los demás. Verás la diferencia. Todos tenemos algo que compartir. Solo tenemos que dejarnos llevar. Prueba. 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 Gracias.